El Tiempo Ordinario 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 Por eso, pidamosle a Dios que nos dé capacidad de aceptar a las personas como son. No hay cosa más difícil que esa. Para quien con su carácter, con su temperamento, con su historia, hay que aceptarla. Eso no quita que se le corrigan algunas cosas, es parte de la caridad también. Así que hermanos, esforcémonos y ojalá que todos seamos trigo, que damos fruto y Dios nos libre de ser cizaña. El Tiempo Ordinario El Tiempo Ordinario